Y era un carrito diciéndole ROME, ROME, así como grito, no mentira, era diciendo como que ROME te queremos ver feliz, ARI te está apoyando, te quiere ver bien, bla, bla El día de hoy en la casa de los famosos, ARI menciona que ha mandado un carrito y finalmente Albert con su voz lo grabó Para mencionar que a ROME lo quieren feliz y que ARI lo está apoyando, menciona ARI que espera que ROME lo haya escuchado Ya que si, aquí la resistencia está apoyando a ROME, por lo cual el público menciona que bueno, finalmente quieren conseguir un primer y segundo lugar Ya sea que ROME se lleve el primero y Maripil el segundo o viceversa, Maripil el primero y ROME el segundo para dejar a un lupillo en el tercero Donde menciona a la gente que bueno, no le van a cumplir su expectativa a Lupillo como él tanto lo desea Donde mencionan que bueno, Lupillo mencionó que el dinero en el confesionario lo iba a donar a una fundación Y después estaba diciendo que ese dinero lo iba a ocupar para viajar con su familia, gastar el dinero en ropa y demás Y es como ok, al público le da una apariencia pero en el 24-7 saca otra cosa y es como es en serio Pero ROME sí, escuchó el carrito y por eso han cortado las cámaras De hecho, varias veces han hecho el corte pero Ari ya lo confesó Ari pues mandó el mensaje de que sí, realmente ella lo está apoyando y quieren que él esté feliz Y lo di todo, o sea, lloré Así que como puedes ver ROME efectivamente lo escuchó, Ari le mandó un carrito y por eso Albert lo grabó para mandar el audio Así que bueno, la verdad fue muy interesante que ROME escuchara el mensaje de Ari Así que bueno, vamos a ver qué sucede el día de hoy en ese boleto dorado con la prueba que tendremos hoy Ahora vamos a entrar a la casa, dejar ese ticket dorado y bueno, de mi parte sería todo Nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!